Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 11 de All The Mods 7. Antes de continuar con el episodio de hoy, que por cierto va a estar muy interesante, quería daros las gracias porque habéis hecho de All The Mods la serie más apoyada y vista del canal, superando al anterior Create Above and Beyond. Así que chicos, de corazón, muchísimas gracias, me alegro mucho de que os esté gustando y ahora sí, vamos a continuar. Antes de comenzar con el episodio, otra cosita más chicos, quería enseñaros algunas cositas, una de ellas es que espero que no os moleste las pequeñas notas que tengo aquí a la derecha, es para no olvidarme de lo que tenemos que hacer el día de hoy, pero sí que quiero enseñaros algunas cositas que hicimos el día de ayer en directo, ¿vale? Me traje a dos aldeanos para intentar conseguir Mending, ¿vale? He conseguido también protección, no los tengo a muy buen precio, pero bueno, era para tener algún que otro encantamiento en aldeano para facilitarme un poco las cosas de aquí a un futuro, ¿vale? Con el tema de encantamientos, ¿vale? En segundo lugar también fuimos a Lend a buscar una cabeza de dragón, matamos a un jefe de la apoteosis, he actualizado a la 0.430, la versión que dije que daba problemas. Resulta que nadie más tiene problemas, pues igual es que soy yo, que a mí me resulta raro que spawnen 20.000 jefes por segundo, pero bueno, me spawné un jefe y me dio este casco que está rotísimo. Breaking 4, protección contra el fuego 5, resistencia 2 cada vez que te golpean, el daño que recibes por fuego se divide a la mitad, tiene 15,75 de armadura cuando mi casco de tier tiene 7, o sea, es una ida de olla. Ya tiene 5 corazones extra, 21% de velocidad, bueno, en fin, y 2 huecos para meterle más gemas, está rotísimo. En el caso de que actualicen y yo me entere de que lo de la apoteosis era un bug, ¿vale? Al fin y al cabo lo acepten, porque no es normal. En mi opinión, pues yo cogeré tranquilamente y este casco lo tiraré, pero si resulta que no es un bug, pues mira, me lo quedo. Y creo que ya está, chicos, creo, es que claro, me gusta a mí enseñar, bueno, y esta habitación, que por cierto, el día de hoy también hemos estado en directo, ¿vale? Hemos cambiado los horarios del directo, iré a revisarlos porque igual os vienen ahora mejor. Hemos creado esta habitación de aquí y también tendremos que crear otra habitación más abajo que, bueno, ya veréis su uso. Y por último, los shaders. Están bonitos, ¿eh? Muchas gracias. Un seguidor me dijo, Xerox, instálate shaders. Pues va a ser la última oportunidad que le dé a los shaders. Siempre con mods, empezaba las series con shaders y los acababa quitando. O bien por rendimiento o bien porque algo se bugueaba. Si no se buguea y va todo bien con un pack de 300 mods, lo veréis más a menudo. Pero puede ser que esta serie la tengamos que acabar sin shaders. Y ahora sí, chicos, disculpadme por esa pedazo de introducción tan larga. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Pues bueno, vamos a empezar con un mod muy, pero que muy tocho, ¿vale? Vamos a empezar ya a automatizar hierro, magma, de todo, de todo. Muchísimos de los ítems van a quedar automatizados, no en este episodio, pero sí a lo largo de la serie. Y yo hoy os voy a enseñar a hacerlo. Todo surge de la necesidad, chicos, de automatizar el hierro, ¿vale? El hierro, pues ya sabéis, es uno de los materiales más importantes. El hierro y algunos que otros materiales, entre ellos el cuarzo, para poder empezar con un mod muy tocho, como es el Refine Storage, que facilitará muchísimo la serie, ¿vale? Pues al darme cuenta de que tenía que automatizar todas esas cosas, dije, vale, Mystical Agriculture, Mystical Agriculture, para quien no lo sepa. En resumen, es un mod en el cual tú puedes hacer plantaciones y estas plantaciones, ¿no? Pues pueden generar de todo tipo de semillas, ¿no? Puedes automatizar slime, cualquier material que exista en Minecraft, incluyendo los minerales, se pueden automatizar a partir de una semilla y un crafteo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que necesitas lo que se llaman esencias y necesitas literalmente millones, no estoy exagerando, necesitas millones para crear estas cosas. Y por desgracia, normalmente esto se conseguía a partir de granjas de mobs que daban muchísimos polvos, pero aquí los mobs no dan polvos, la única manera es plantarlo, ¿vale? Y para plantar una de esas cositas, que por cierto, tenía ahí una encima, bueno, tarda lo más grande, tardará a lo mejor 15 minutos o más, no lo he contado, pero es una ida de olla y se genera muy, pero que muy lento. Así que hasta que no tengamos una manera de generación más fácil, ¿vale? Lo voy a dejar de lado y vamos a meternos con las abejitas. ¿A quién no le gustan las abejitas de Minecraft? Pues hoy, chicos, comenzamos con el mod de Productive Beast. Un mod que con estas abejitas podremos generar colmenas o panales de cualquier tipo de materiales. Por ejemplo, esta de Blaze, que nos va a dar Blaze Power, también de cuarzo, de hierro, de diamantes, de todo. Ahí no sé si eran ciento y... no sé cuántas abejas había, Productive Beast, creo que había ciento y pico Productive Beast, que yo ya lo enseñé en el episodio anterior con la de Draconic, seguro que la recordáis, esa que murió, pues esa misma. Como podéis ver, pues yo conté y la verdad que no me he apuntado el número, pero hay ciento y pico, ¿vale? Hay una auténtica burrada, así que bueno, mi intención es conseguirlas todas, pero che, se empieza a rellenar la Pokédex por los iniciales, ¿vale? Todo el mundo tranquilo, relajado. Entonces, pues, chicos, os voy a enseñar las diferentes maneras que hay de conseguir estas abejitas. Si estáis buscando alguna en específico, muchas de ellas... es que parece esto una guía, tío, todavía no me he movido de aquí, lo siento, pero es que esta intro larga es necesaria. Hay muchas de ellas que se encuentran en la naturaleza, muchas de ellas que se reproducen a partir de otras y muchas de ellas que hay que ir a buscarlas o generarlas tú de cierta manera, ¿vale? Os voy a intentar enseñar todo lo que yo sé a partir del mod, ¿vale? En primer lugar, los puedes encontrar por ahí mientras paseas. Es más, yo cuando comencé la serie, de acuerdo, encontré algunas abejitas. Por ejemplo, aquí tenemos Green Carpenter Bee, ¿vale? Esta de aquí, chicos, seguramente me sirva para reproducir otra. Por ejemplo, vamos a ver qué podemos crear a partir de esta abejita que yo tengo. Le damos a la U encima y nos dice que, por ejemplo, podemos... Si la juntamos con Yellow Carpenter Bee, que es otra que se encuentra en la naturaleza, pues que podemos conseguir la Lambert Bee. La Lambert Bee, ¿vale? Genera madera. O sea, la madera que tenga alrededor, pues ella va a cosecharla y lo va generando poquito a poco. ¿Vale? O sea, otra manera más de generar madera totalmente automática. Esto yo lo utilizaré para conseguir madera para mis bases, por ejemplo. Y luego, esta madera se puede usar, se puede reproducir con la Rancher Bee para generar una de Farmer que recoge cultivos. En fin, un montón de cosas. Incluso la de plástico, ¿no? Para el... ¿Este plástico? Es el de... Mira, el de Industrial Foregoin. O sea, hay abejitas para prácticamente todo. Pero bueno, como ya he dicho, vamos a rellenar la Pokédex por el principio. Lo primerito que vamos a hacer, chicos, es ir a por las abejas importantes. Algo que va a tardar. Yo quiero una abeja de cuarzo. Lo primero, quiero también la del huevo de dragón. Quiero también la de magma, la de oro. O sea, todas las que se encuentran en el Nether, yo no voy a ir a explorar. Las del Overworld, sí. Entonces, si estamos buscando una abeja en especial, por ejemplo, la Blathing Bee, ¿vale? Se hace con una Nomad y una Magmatic Bee, ¿vale? Por ejemplo, esta es una de las que yo quiero ir a por ellas. Muy pronto, ya no entendréis el porqué a lo largo de este episodio. Que, por cierto, va a ser un poquito más largo. Porque hago vídeos de 30 minutos y me decís, si hicieron más largo, pues... No os aguantáis. Os va a tocar comeros un episodio 40 minutos. Vale, me dice que necesito la Nomad Bee y la Magmatic Bee. La Nomad se encuentra, ¿vale? ¿Dónde se encuentra? Pues mira, se encuentra... Tú sabrás, porque que no lo pone. Dice que suelta los huevos en los nidos que pertenecen a las Ashy Mining Bee. O sea, aparecen como abejitas que se van moviendo por ahí, ¿no? Y que tienen probabilidad de aparecer. Pero la importante es esta, ¿vale? Que es lo que yo os quiero enseñar. A cómo hacer que spawneen las abejas. Entonces, necesitaremos nidos de abejas de la propia abeja, ¿no? Por ejemplo, el Magmatic Bee vive en nidos de Netherbrick. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Pues estos nidos, a partir de espadas de hierro, se pueden crear, ¿vale? Podemos engañar a las abejas. Voy a llenarme el inventario. Ah, bueno. Se puede engañar a las abejas para que se muden a tu nido, ¿vale? Entonces, estas abejitas que yo estoy buscando, que tengo los nidos aquí preparados, ¿vale? Los vamos a craftear. Por ejemplo, ahora necesito obsid... Mira, la obsidiana se tiene que hacer con espadas de diamante. Uf, qué dolor, ¿no? Bueno, pues hacemos dos espadas de diamante. Quiero dos abejitas de cada una para luego poder reproducirla. ¿Vale? Vamos a hacer dos nidos de obsidiana. Ahí está. Luego, quiero también dos nidos de Netherbrick. Dos de cada uno, chicos. Yo lo recomendable para poder reproducirlo. Luego, dos nidos... Ay, no tengo la mena, ¿no? No tengo Nethergold Ore. Bueno, con esto se podría conseguir la abeja de oro, pero por ahora vamos a pasar del tema. Luego, vamos a hacer dos espaditas de madera también. Y vamos a hacer nidos de Glowstone. Tampoco tengo Glowstone. ¿Cómo no voy a tener Glowstone, por Dios? Gracias. Perfecto. Ahora, ahí estamos. Uno y dos. Y por último, la de Cuarzo. Que la de Cuarzo parece que tampoco tenemos y que nos va a tocar ir al Nether. ¿Y por qué hago esto al comenzar el episodio? Pues porque esto lleva su tiempo. Nosotros tendremos que colocar los nidos y marcharnos y esperar a que las abejas lleguen. Hay una manera de acelerarlo con un ítem que ya os enseñaré probablemente en otro episodio. Porque no da, madre mía, del amor hermoso. Si es que os he dicho yo que esto está bugueado. Ha sido entrar aquí y ya me han aparecido dos jefes. Vale, esto lo primero. Uno y dos. Y mira, si encuentro además la mena de oro, ya triunfaríamos. A ver si tengo suerte, chicos, si encuentro. Mira, ahí hay un jefe, un Blaze. Que no me voy a pelear con él. O sea, yo estoy pasando. Sí que es cierto que podría matar a todos los jefes y tener una armadura rotísima. Yo personalmente considero que es un bug y yo no lo voy a usar, ¿vale? Sintiéndolo mucho. Entonces, cuando me confirmen que es un bug y probablemente lo harán, lo tiraré a la basura. Pero mientras tanto, si me dicen que no es un bug, pues me quedaré con las cosas y ya empezaré a matarlas. Pero hasta que no tenga una respuesta segura, para mí que aparezcan 30 bichos es un error. Vale, vamos a ver si con esto hay suerte, chicos. Y podemos hacer los nidos. Porque sí que es cierto que no es el normal. Entonces puede ser que me dé ahí algún tipo de incompatibilidad. O sea, efectivamente, vamos a probar igualmente. Vamos a poner una espada de diamante y ¡pum! No, no se puede. Bueno, pues nada. Vamos a quitar este. Pero sí que tenemos la de cuarzo. Cuarzo. Oye. Pues yo no había picado de... Ah, que lo tengo aquí. ¿Lul? ¿Y mi espada? ¡Oh! ¡Ay, la madre! ¡Ay, la madre! No te puedo creer. No te puedo creer. ¡Ay, la... Seguro que lleváis dos minutos tirándoos de los pelos. ¡Ay, la madre! ¡Ay, la madre! Esto platino encima, no es ni cuarzo. Me está doliendo el pecho. Me está doliendo el pecho. Yo digo... Estaba antes crafteando los nidos de obsidiana. Y he dicho... Uy, pero si yo nada más que había hecho dos espadas de diamante, ¿por qué me ha sobrado una? ¡Ay, qué dolor! Que usando el crafteo rápido, chicos, se me ha usado la espada de mi me... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que he perdido mi espada de fortuna 4! Tranquilo, cheros. Me estoy mareando y todo, ¿eh? No te puedo creer. Me estoy mareando... Un segundito, chicos, que me estoy mareando. Bueno, ya tenemos sustituta. Yo sin espada no me iba a quedar. ¡Hala! Tremendo espadote. Tengo por aquí sharpness. ¡Uh! Sharpness 3. Jame, ¿qué es todo esto, por Dios? Bueno, ya en otro episodio os enseñaré otro truquito para encantar. El próximo episodio, chicos, va a ser un mix de cosas que vais a flipar. Bueno, para convertir esto también. Espadas de diamante. Ya por suerte, no me voy a confundir más. Diamond. Y, bueno, espero que no me use las encantadas, tío. ¡Qué despistado que soy! ¡Qué despistado que soy! Nether Quartz Ore. Este de aquí. Perfecto. Y hacer otra espadita. Estas no se pueden usar, ¿no? Esta la voy a usar aquí. ¡Perfecto! Las de cuarzo. Con espada de hierro. Esta sí. Metemos espada de hierro y el resto para adentro. ¡Listo! Pues ahora sí, chicos. Vamos a colocarlos justamente en sus respectivos sitios. Y lo vamos a dejar ahí que pase el tiempo. Vamos a colocar todos ellos, menos el de obsidiana, en el nether. ¿Vale? El de obsidiana es una abeja de el end. ¿No? Entonces no renta colocarlo en otro sitio. Tiene que ser en el end. Vamos a abrir, por ejemplo, aquí un pequeño hueco. Que tampoco... O aquí en la pared incluso. Podría colocarlos todos. ¿Vale? Porque tampoco me tengo que ir muy lejos. Vamos a empezar colocando por aquí los de oro. Eso sí. Vamos a ponerlos mirando hacia afuera. Porque la abeja creo que spawnea justo delante del agujerito. Y claro, sería una F tremenda que spawnease y automáticamente muriese. Perfecto. Como podéis ver arriba, chicos... Pues me acabo de tirar un triple tremendo. O bien no lo estoy viendo bien. Dame un segundito porque creo que sí que voy a tener que craftear una cosa especial. Bueno, es que no estoy acostumbrado al One Proof. ¿Vale? El One Proof es el mod que muestra este cuadradito a la izquierda. Que pone lo que es cada bloque. Pues bueno, esto para que funcione. O según yo tenía entendido, para que viniesen antes. ¿Vale? Hay que meter un caramelo de abejita. Que es esto de aquí. Y para ello pues necesitas miel y bloque de slime. Pero yo no tengo ahora mismo. Eso lo vamos a conseguir el día de hoy. Yo creía que sin el caramelito ese las abejas iban a venir. Pero no veo la barra. Normalmente debía salir una barra con el tiempo que queda. ¿Vale? Así que la vamos a dejar por ahí, chicos. Vamos a retirarnos. Vamos a olvidarnos de esto. Sabiendo esto no voy a ir ni a colocar la de obsidiana. Y vamos a ir a por las abejas. Buah, es que se me está yendo la pinza con el episodio, macho. Vamos a ir directamente a por las abejas normales. Y las que se encuentran en la superficie. Desactivamos esto. Dormimos. Y ahora os voy a enseñar la manera de encontrar abejas por el mundo. Para empezar a reproducirlas. ¿Vale? Y sobre todo lo primero es que necesitaréis abejas normales muchísimas. Luego, lo que sí que os recomiendo sí o sí, chicos. Es que tengáis Sturdy de esto de aquí. Tengáis un montón de cajitas de abejas. ¿Por qué? Porque estas cajitas de aquí no se rompen. Si vosotros queréis cajitas o no tenéis de estas. Os va a tocar crear las cajitas normales de madera. ¿Vale? Que son estas de aquí. Que se hacen con miel. ¿Qué pasa? Que esto se rompe. Después de usarlo una vez. ¡Pum! Se rompe. Estas de aquí son duras. Y obviamente, pues, no se rompen. Y lo siguiente que necesitaremos será este Nest Locator. Un crafteo muy sencillo. Y ahora, lo único que tenemos que hacer, chicos, es ir paseándonos e ir dando clics cada X tiempo. ¿Vale? Y nos va a decir cuando tengamos un nido cerca. Mucho cuidado con poneros. Mira, aquí he visto una. Mira, si le damos click, nos dice que a 102 metros hay un nido. Pero esta abejita de aquí no la tenemos y me la voy a llevar. Bumblebee. Perfecto. ¿Con qué se reproduce la Bumblebee? Yo por ahora estoy buscando abejas en general. ¿Vale? Realmente. Bueno, las que quiero sí o sí. ¡Ah! Esta abeja te permite subirte encima de ella, domesticarla e ir volando. Está muy guay, divertida, pero no se usa para ningún apareamiento. Buen apareamiento. Vale, 61 metros, 59. Yo lo que estoy buscando son colmenas de abejas normales, chicos. Las que yo ahora mismo necesito. Pero como podéis ver, conforme os vais acercando, pues obviamente van bajando los metros hasta el punto de que os empecéis a retirar, a retirar, a retirar. Y ya sabéis que es por aquí. Ahí está, 17 metros, 20, 38. Tiene que ser aquí, ¿no? O aquí. Mira, ahí me estoy acercando 8 metros. Aquí he escuchado yo una abejita. Mira, abejita normales. Me la llevo. Yo tenía dos, pero os tengo que decir que no sé dónde leches están. Han desaparecido. Y aquí está el panal. Que, por cierto, no sé cómo configurar para ver cuántas abejas hay dentro. Así que me lo voy a llevar. ¿Vale? Aunque no lo necesitamos realmente los panales. Pero bueno, me lo llevo por si había alguna abejita adentro. Y seguimos buscando. O bien lo podríamos campear. No, ¿sabéis lo que vamos a hacer, chicos? Cuando lleguemos a casa con un montón de panales vamos a poner tropecientos. ¿Vale? Y los espero a cuando salga una abeja y lo cojo en su jaulita. Porque no me interesa a mí que haya jaulas por ahí sueltas. Tipo, no me apetece. No quiero que estén aquí metidas. La necesito tener fuera del nidito. Buah, tengo un dolor de cabeza hoy que estoy medio bobo. Vale. Pues me voy a dar una vueltecita, chicos. Y a ver cuántas abejitas encuentro. Bueno. Tengo ya bastantes. He encontrado un bioma de estos de abejitas. De estos que tienen árboles así muy largos. O sea, los que iban a meter en la 1.19. Que no sé si lo habrán metido. Los Spruce Forest. Creo que se llamaban. Y pues he encontrado bastantes. Ahora, os quiero enseñar otra cosita más. ¿Vale? Yo creo que alguna de estas abejitas tienen que tener algo. Porque si no, no tendrían tags. Este nido de aquí, chicos. Este localizador. También se puede cambiar de tipo. ¿Vale? Yo estaba buscando abejitas normales. Bueno. Mira. Esta otra me la voy a llevar. Ven, 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 ven. ¡Pum! Ashi Mining Bee. Ojo porque en ese nido podemos encontrar las abejitas. Las otras abejitas. ¿Os acordáis? Las Nomad. Bueno. Si tú coges este localizador de aquí. Que dice que no hay ningún nido cerca. Y das click. Shift click. Encima la grava. Pasas a tener un localizador de nidos de grava. Y al dar click. ¡Pum! Mira. A 15 metros tenemos uno. Míralo. Se lo había visto antes por aquí. ¿Vale? Podéis encontrar todo tipo de nidos. Por ejemplo. Si queréis buscar los que yo, por ejemplo, estaba metiendo en el Nether. ¿Vale? Que seguramente haya por ahí todos los que nosotros hemos construido de forma manual. Y los hemos puesto en el Nether. Seguramente ya existiesen. ¿Vale? Es decir. Ya hubiese alguno por ahí. Pero sin más yo. Pues no. Prefería ponerlos en vez de explorar. Pero que también se pueden buscar sin tener que gastar los diamantes. ¿Vale? Aquí podéis ver que hay un montón de abejas. Yo voy a necesitar unas 20 abejas normales. ¿Vale? Entonces pues ya está. Ya con estas es que no tengo más jaulas. Vamos a casa, chicos. Que por hoy ya hemos terminado de cazar abejitas. Voy a dejar todo esto por aquí. A ver si sale por casualidad alguna abejita más. Efectivamente. Ahí estamos. No tengo más jaulas. Abejitas. Ay. Qué pena. Bueno. No pasa nada. Las vamos a dejar ahí. ¿Se pueden stackear? ¿Por qué hay abejitas que se me han stackeado? Bueno. No pasa nada. Y ahora. Xerox. ¿Pero has cogido abejas? ¿Y dónde las vas a meter ahora? Pues yo ya sabéis que soy pésimo para crear lugares y habitaciones para cada uno de los mods. Siempre me rayo la cabeza pensando dónde le eches meterlo. ¿Vale? Entonces he dicho. ¿Por qué no meterlo en ningún lado? Y diréis. Xerox. ¿Pero cómo las vas a meter en ningún lado? ¿En algún lado las tendrás que meter? No. Es que me gustan los juegos de palabras. Lo vamos a meter en un Compact Machine, chicos. Vamos a hacer un Compact Machine de hierro. ¿Vale? Y atentos. Porque esto la verdad que es muy sencillo. El crafteo. Necesitamos Polished Deep Slate. ¿Vale? Que es como podéis ver. Deep Slate. Le cogemos un stack de Deep Slate. Por ejemplo. Lo metemos por aquí. Y cogemos Polished. Vale. Polished Deep Slate. Y atentos. Porque ya tendríamos. ¡Pum! 64 Compact Machine Wall. Aprovecho para mostraros otro mod. Que muchos ya conoceréis. Es el Compact Machine. Estos son salas dentro de un bloque. Tienen diferentes tamaños. ¿Vale? Yo me voy a ir por los chiquitos. Porque no necesito más espacio. Pero también tenéis oro. Obsidiana. Diamante. Y netherite. Llegando hasta un máximo. Una habitación de 13x13. La que nosotros hemos hecho. Es de 5x5. Y creedme que vamos sobrados. ¿Vale? Con este almacenamiento. Vale. Pues venga chicos. Vamos a necesitar también un Personal Shrinking Device. Que esto es para entrar dentro de estas habitaciones. Y como veis. Yo ya tenía todos los materiales preparados. Y ya está. Tan sencillo como esto. Ya tenemos todo listo. Pero quieto parado. Porque la cosa no acaba aquí. Lo primero que necesitaremos es una trampilla. Para poder salir y entrar de una habitación que ahora veréis. Y preparar pues el nido de abejas allí. Para ello pues obviamente. También voy a necesitar un montón de flores. Así que vamos a coger yo que sé. Es que no sé que plantitas ponerle tampoco. Vamos a dos de estas. Una de estas. Una de estas. Venga. Pues un poquito de todo. Perfecto. Perfecto. Y creo que ya. O sea. Es que no tengo más. Tampoco quiero ponerle flores altas. Voy a meterle unas tres de estas también. Y listo. Perfecto. ¿Qué más necesitamos? Bueno. Lo primero que voy a hacer es colocar esto aquí. Por si por algún casual. Alguna abejita se quiere venir a vivir. Pues que se venga. Voy a hacer también una pequeña escalera. Lader. Perfecto. Tengo una. Y ahora. ¿Qué más cositas necesitamos? Pues importante chicos. Muy importante. Los nidos del mod. Productive Bees. Estos nidos de aquí. Que vamos a hacer ahora. Son una maravilla. Te permite. Es como un nido normal y corriente. Pero. Puedes interactuar con él. Y cogen hasta cinco abejas. ¿Vale? Es esto aquí. Advanced. Advanced. Oak. Beehive. ¿Vale? Es un poco. Complicado. Pero bueno. Aquí veis. Que es muy muy sencillo de hacer. Lo único que necesitamos son unos cuantos comp. Y listo. Entonces. Vamos a hacer nidos normales. Que si no recuerdo mal. Yo ya tenía uno. Que por ahora. Pues viendo el crafteo. Parece ser. Que me va a tocar a mí aguantarme. Beehive. Vale. Tengo uno. Porque hasta que no tenga más miel. O tenga uno de estos funcionales. Pues no voy a poder hacer el resto. Ah mira. Vamos a necesitar todavía más. Uh. Que mal eh. Vamos a necesitar dos. Bueno. No pasa nada. No es ningún problema. O sea. Teniendo todo esto aquí chicos. Lo que voy a hacer. Es dejar un solo. Un solo nido. Vale. Uy. Uy. Y el agujero negro. Uy. Que no se me cabreen eh. Uy. Vamos a dejar esos dos nidos. Les voy a colocar unas plantitas delante. Vale. Y voy a esperar a que lo llenen de miel. Pues que no me la quiero jugar a romperlas delante de ellas. Así que enseguida continuamos chicos. Bueno. Pues ya tenemos unas que han producido miel. Os explico. Chicos. Como funciona esto. Lo primero. Es que voy a probar algo. Uh. Si rompes un panal con toque de seda. Vale. No se enfadan. Genial. Eso es lo que quería saber. Porque. Voy a romper todos los nidos. Y los voy a colocar uno más alto. Vale. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Pues bueno. He soltado todas las abajitas aquí. Para que empiecen a llenarlo. ¿Por qué uno más alto? ¿Qué es a lo que iba? Pues las abejitas. Para quien no lo sepa. Básicamente. Se encargan de recolectar polen. De. De las flores cercanas. Y luego van. Ahí veis que esa tenía el culito lleno. Y esta también. ¿Veis? Esta lo tiene vacío. No tiene nada. Eso es el polen. Van a soltarlo por la zona. O sea. Vuelven a su panal. Y cuando lo hacen. Creo que cuatro veces. Pasa a tener miel. ¿Y cómo se recoge la miel? Pues muy. Pero que muy sencillo. Con unas tijeritas. Cogemos por aquí. Unas shears. Que parece que no tenemos. En el inventario. Sí que tenemos. Muy importante chicos. Colocar un campfire. Justamente debajo. Antes de recoger. Los paneles. Porque si no lo hacemos. Las abejitas. Se cabrearán con nosotros. Y nos picarán. Y si nos pican. Pues. Pues no morimos. No. Y se mueren ellas. Perdonada. Nosotros nos envenenan. Y se mueren ellas. Y listo. Voy a esperar chicos. Porque creo que necesito más. O párate. Porque igual con esto. Ya puedo hacer el avanzado. Vamos a ver si hay suerte chicos. A ver. Beehive. Ya tenemos uno. Yo el que quiero hacer. Es el beehive avanzado. Vale. En este caso. Pues no es de esa madera. Sino de madera normal. Que podéis hacerlo. Pues de cualquier tipo de madera. Por lo que estoy viendo. Pues yo voy a hacer el despruce. De toda la vida. Perfecto. Y necesitamos también un campfire. Así que vamos a hacer unos cuantos. Vale. Vamos a hacer dos. Y vamos a hacer un advanced beehive. Que necesitamos también unas tijeritas. No pasa nada. Pero yo llego y pum. Lo coloco ahí. Las tijeras parece ser que se consumen eh. Ojo. Cuidado. Si. Efectivamente. Las tijeritas se pierden. Y ya tenemos un nido avanzado. Vamos a terminar el episodio con un solo nido. Vale chicos. Oye que ha pasado. Ah vale. Párate. Párate. Pararos un segundo. Porque se me ha ido un poco. Aquí está. Perfecto. Vamos a hacer también un Oax Expansion Box. Que básicamente es para aumentar tanto el espacio. Como la cantidad de abejas que cogen por nido. Si no recuerdo bien. Y ahora ya sí chicos. Podemos irnos a la nueva habitación. Que sé que muchos de vosotros. Que no tengáis ni idea de lo que es. Lo estabais deseando. Voy a dejar estas abejitas por aquí. Anda mira. Ha creado un montón más. Vale. Pues voy a mover el campfire. Vale. Me voy a llevar toda la miel. Y voy a ver si hay suerte. Y puedo hacer otro más. Porque mi intención es meter cuatro nidos avanzados. Por cada compact machine. Sí. Ya sé que van a estar un poco apretados. Pero es lo que hay. Voy a ir a por más tijeras. Voy a tener que craftear un montón. Y las voy a secuestrar a todas. Ahora sí tenemos todo. He podido preparar dos. Nada más. Me ha sobrado un poquito de Honeycomb. Pero bueno. No pasa nada chicos. Vamos manos a la obra. Porque este episodio va a ser importante. Vale. Porque a partir de yo hacerlo aquí una vez. Empezaréis a ver cada vez más. Y más. Y más. De estos compact machine. En la sala de aquí abajo. Vale. Entonces. Claro. Para que no os asustéis. Yo voy a enseñar a hacer uno de ellos. Por ejemplo. Justamente aquí abajo. Va a ir mi compact machine. Que en un futuro le pondré un cartelito. De abejitas normales. Pero antes de irnos chicos. Esa dimensión. Vale. Ese bloque. Que ahora veréis para qué sirve. No hay manera de sacar los ítems. De allí dentro. A no ser que sea con uno de estos dos ítems. O bien un Ender Chest. Bueno dos. O bien un Dimensional Chest. Vale. En este caso ya es opción vuestra. Ambos son muy baratos de hacer. Entre comillas. Este de aquí necesita pues. Diamante. Hierro. Redstone. Y poquito más. Y bastantes Ender Pearls. Y este de aquí pues necesita. Varitas de Blaze. Obsidiana. Lana. Y cuero. Y un ojo del Ender. Entonces ya. Los que a vosotros os sean más sencillos. Vale. Yo en mi caso voy a tirar por el Ender Chest. Porque creo que va a ser muy fácil. Automatizar todos los materiales que piden. Sin embargo. Esto de aquí son más crafteos. Yo lo he contado por crafteos. Este es un crafteo. Este coso del centro. Otro crafteo. El exterior. Un tercer crafteo. Todo junto. Y luego un cuarto crafteo. O sea. Son cuatro crafteos en total para hacer esto. Y este pues son uno. Dos. Y el ojo. Tres crafteos. ¿Vale? Por eso he optado yo. Por este de aquí. Así que chicos. Vamos. Manos a la obra. Vamos a crear dos. De estas cositas. ¿Vale? Que sirven. Para quien no lo sepa. Para transportar ítems. De un lado a otro. De forma totalmente remota. Quizás hay otras maneras. Pero yo. Pues ahora mismo. Eh. No se me ocurren. ¿Vale? Y listo. Ender chest. Efectivamente. Ya no necesitamos nada más. Tenemos lo justo y necesario. Otra cosita muy importante. Chicos. Son los tintes. ¿Vale? En este caso voy a coger tinte amarillo. Por ejemplo. Yellow worship. Perfecto. ¿No? Parece que no. No. Pues no. Pues necesito tinte amarillo. Y para ello flores amarillas. Así que voy a buscar unas cuantas florecitas. Y diréis. Cheros. ¿Para qué quieres estas florecitas amarillas? Pues bueno. En esta versión es un poco más raro. Uy. Los han nerfeado un poquito. Los cofres. Pues igual sí que interesa el dimensional. El chest. Este tiene muchísimo más hueco. Guau. Ese enano. ¿Eh? Bueno. En resumen. En versiones anteriores. Tú. Para cambiar la frecuencia. Lo que tenías que hacer. Era dar clic. En. Ahí. Mira. Shift clic. Pum. Así por ejemplo. ¿Vale? Y al estar las dos líneas amarillas. Estos cofres. Están conectados. Entre ellos. ¿Vale? Así que. Ahora sí. Vamos a quitarlos. Vamos a poner uno de los cofres. Aquí mismo. Que ya moveremos en un futuro. Y ahora sí. Vamos a entrar dentro de esta hábitat. Bueno. Párate. Antes de eso. Tengo que recuperar las flores. Dame un segundito. Que todo esto lo tengo yo que colocar en el otro lado. Que tampoco queme sobre las flores. Genial. Y ahora sí. Vamos a nuestra nueva sala. De la nada. Porque claro. Es que no está en ningún sitio esta sala realmente. Damos clic con esta maquinita. Y aquí estamos chicos. Dentro de nuestro compact machine. ¿Cómo vamos a trabajar aquí adentro? Pues bueno. En primer lugar. Voy a colocar una trampilla. Justamente aquí. Que será pues. A donde yo tenga que acceder. Así. ¿Vale? Para yo poder subir. Porque aquí. Va a estar el césped. ¿Vale? Para yo poder moverme por aquí abajo a gusto. Y poder trapichar un poquito. Tanto con los cables. Como con todas las cosillas. Me he traído aquí un poquito de césped. Ya sé que es un poco apretado. Se pueden hacer salas más grandes. Pero es que a mí me gustan las cosas compactas. Y que más compacto. Que el hueco justo y necesario. Para que las abejitas puedan vivir. Vamos a colocar aquí. Un advanced hive. Aquí otro. Y justamente encima. El expansion box. Ahora. Vamos a colocar por aquí. Las diferentes florecitas. Alrededor. Así. 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 Y aquí va a haber otra. Y aquí otra en un futuro. ¿Vale? Por eso no estoy colocando nada por ahí. Lo suyo es que esté todo lleno de flores. ¿Vale? Para que tengan de donde recoger polen. Y listo. Perfecto. Esto. Obviamente lo cerraríamos. Yo espero que no se me salga ninguna abeja. Mientras yo voy y vengo. ¿Vale? Y tenemos que romper el suelo. Pero bueno. Ahora mismo vamos a soltar 5 abejas. Por cada nido. ¿Vale? Ahí van 2. 3. 4. O bien. Vamos a soltar estas 4. Y voy a volver a casa. Un segundito. Para salir es exactamente lo mismo. ¿Vale? Voy a volver a casa. Y voy a coger rosas. Y voy a empezar a reproducirlas. ¿Vale? Porque si mi objetivo es tener 20 ahí. Lo suyo es que se reproduzcan. Y como me sobran un poco. Porque encontré un bioma de rosas. Pues. Pum. Ahí está. Damos click. Y ahora subimos arriba. Efectivamente se me van a salir todas. No ha sido una buena idea lo de las trampillas. 1. 2. 3. Y 4. Ahí tenemos ya 6 abejas en total. Perfecto. Hemos dicho que criamos 10. Pues. Soltamos. 8. 9. Y pum. Otra abejita más. Y una más fuera del nido. No. 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 Esa no la vamos a contar. Ahora mismo esa está en otro lado del universo. Está fuera de estos muros indestructibles. Colocamos una más. Ahora sí. Y en teoría debería de haber 10 abejitas. Vamos a salirnos de aquí. Y como veis ya van entrando. Y tiene interfaz. Que es que es lo mejor. Salimos. Pum. Perfecto. Debería hacer una trampilla transparente. Seguramente lo haga para el próximo episodio. Para poder ver si hay abejas encima antes de hacerlo. De abrirlo. Rompemos justamente debajo de los nidos. Y con item pipes. Chicos. Por aquí abajo. Damos shift click derecho en la parte de arriba. Para que extraiga toda la miel que produzcan. Y lo vamos a meter en nuestro ender chest. Y ya estaría chicos. Muy pero que muy. Esto se me va a liar mucho. Se me va a liar mucho. Con el tiempo. Estas abejitas irán saliendo. Recolectando miel. Y produciendo miel. Que por cierto. Nos van a llevar a casa. Sin embargo. Pues yo no. Yo sé que esto funciona. Vale. Pero. Vamos a hacer otra cosita. Que tenemos que hacer. Antes de acabar el episodio de hoy. Porque madre mía. Lo largo que está siendo este episodio. Ya veréis que poquito a poco esto se iría llenando. Pero. Uy. Cuidado porque esto se me había olvidado. Chicos. Vamos a venir aquí. Abrimos el mapita. Climeamos. Y. Claim chunk. Vale. Es muy importante climear los chunks. Para que esto siga funcionando. Incluso cuando no estemos en casa. Cuando no estemos nosotros aquí cerca. Vale. Porque si no. Si no estás en. Dentro de la habitación. Van a dejar de generar. De generar miel. Vale. Perfecto. Que tenemos que hacer a continuación. Chicos. Pues. En este caso. Vale. No hay que hacer mucho. Porque las colmenas que nos dan. Son colmenas naturales. Vale. Pero dentro de muy poquito. En los próximos episodios. Yo ya me voy a despedir. Pero os voy a enseñar lo que hay que hacer. Por si vosotros queréis ir un poquito más allá. En los próximos episodios. Probablemente en el siguiente. O en el que viene. Tendremos abejas nuevas. Que ya si que producen materiales. ¿No? Como por ejemplo. Este magmatic bee. Vale. Pues. Entonces. Este magmatic bee. Hay que procesarlo. Entonces. Claro. Cuando vengan aquí los com. Nosotros tenemos que sacar de este ender chest. Y meterlo en una centrifugadora. Esta centrifugadora. Pues. Generará tres cosas. Uno de ellos es el magma cream. Otro. Bueno. El ítem de la albeja. En este caso. Pues he cogido la abeja de magma cream. Luego soltará wax. Que sirve para algún que otro crafteo. Es un poco inútil. La verdad. Y por último. Honey. Miel. Vale. Que la miel. Pues yo tengo pensada. Chicos. Pasarlo por. Una máquina. Que haga bloques. Vale. Meterla por ejemplo. En un compacting. Aunque ya había visto una máquina. O en un casting basing. Por ejemplo. Vale. Y que automáticamente. Se convierta en bloques. Para guardar la miel en bloques. Y no llegar a tirarlo. Porque es que ahora mismo. No sé que otra cosa. Se podría hacer. Vale. Pero. Uy. Acabo de poner un minecraft. Muy bien chiquito. Esa sería la idea. Vale. Sacarlo en bloques. Para guardarlo. Y almacenarlo. Y listo chicos. Eso sería todo. Eso sería todo por hoy. Yo con esta miel. Que empezarán a generar mis primeras abejas. Lo que haré será crear. Todavía más paneles. Vale. Que como podéis ver. Ahora mismo están durmiendo. Crearé todavía más. Casitas de estas. Pondré un total de 20 abejas. Y esto empezará. A crear un montón de miel. Con esa miel. Empezaré. Tanto a reproducir. Nuevas abejas. Para conseguir abejas de hierro. Y tal. En los próximos episodios. Como para crear caramelitos. Para que vengan nuevas abejas. Entre ellas. La que estoy buscando. De magma. Y la de cuarzo. Que es principalmente. Por la que estoy empezando. Con el mod de las abejitas. Así que nada chicos. Yo me despido por aquí. Espero que os haya encantado. Episodio más largo. Lo que me pedíais. Podría haber sido más largo todavía. Pero che. Cherox relájate. Que es que no puedo satisfaceros. De verdad. Yo suelo hacer vídeos de 20 minutos. Se me escapa uno de 30. Si Cherox. Así de largo nos gustan. Subo uno de 30. Cherox. Porfa. Hazlos más largos. Un puñetazo en el pecho a cada uno. Y veréis como os gustan los vídeos de 10 minutos. Bueno chicos. Nos vemos muy. Pero que muy pronto. En el próximo episodio. Ya sabéis. Dejadme un comentario. Si os ha encantado. Y espero veros por Twitch. Que seguro que lo vamos a pasar muy. Pero que muy bien. Y de vez en cuando. Hago directos de All The Mods. Además de un montón más de modpacks. Seguid mi Instagram. Para saber cuando se streamea All The Mods. Y ahora sí. Nos vemos muy pronto. Chao. Chao. Chao.